Saico presente en el Festival Nacional de la Cumbia. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de los años de Viva en la Formolá. En esta versión 39 del Festival Nacional de Cumbia José Barros Palomino. Bienvenidos al Banco, también conocido como Ciudad Imperio de la Cumbia, la máxima expresión musical del Caribe colombiano en su 39º Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino. Saico estuvo ahí presente, apoyando esta celebración que resalta el memorable legado de nuestro recordado maestro José Benito Barros Palomino. Bueno, José Barros Palomino es la representación artística más grande no solo del Banco, la costa y Colombia, porque fue el primer compositor que se ascendió fronteras con su ritmo y como era polifacética, y además fue uno de los pioneros de Saico. Fue uno de los pioneros de Saico. Este año contó con la participación de más de 2.000 artistas en escena, grupos de danza y muestras culturales que hicieron honor a este magno evento que enaltece la cumbia como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Bueno, de igual manera le damos las gracias a Saico por estar presente en este magno evento como es el Festival Nacional de la Cumbia, ya que así como tenemos participantes en parejas, en danzas, tenemos participantes en canciones inéditas, que es muy importante, que siendo ellos una, que ellos teniendo la facultad de apoyar el talento de compositores y cantantes, nos apoyen a los ganadores y aún así a los que no ganen en sus canciones inéditas, porque tenemos talento, tienen talento de todas partes a participar en canciones inéditas. Durante cuatro días, propios y turistas disfrutaron de bailes cantados a ritmo de cumbia, la tradición dancística, cumbiones y música propia de la región Caribe colombiana. La fiesta contó con una variada programación, concursos folclóricos, desfiles, conversatorios y encuentros gastronómicos y culturales. En el marco del evento, Saico hizo entrega de un reconocimiento muy especial al Festival Nacional de la Cumbia, José Barros Palomino, por su invaluable aporte en la salvaguarda de las expresiones y manifestaciones culturales y folclóricas de la depresión momposina, en especial de la cumbia y del legado del maestro José Barros Palomino. Saico ha sido testigo del nacimiento y la evolución de este importante certamen. Hemos apoyado y aportado nuestro organismo de ADEM para que este festival y la Fundación José Barros Palomino sigan saltando y difundiendo las manifestaciones folclóricas y valores étnicos de esta región como expresión pura de nuestra cultura y nuestra música. Queremos invitarlos a que vengan a vivir la magia de la cumbia en la ciudad imperio de la cumbia El Banco. Invitarlos para el próximo año para que vengan a disfrutar de la cuarenta versión de nuestro festival. Saico es representativo en nuestro festival. Su apoyo es importante y de esa forma tenemos que tenerlo presente en todos nuestros festivales. Saico, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, presente en los más grandes eventos musicales y culturales del país. Es lo que llamamos cumbia Es lo que llamamos cumbia Es lo que llamamos cumbia Es lo que... Llamamos cumbia Muchas gracias. Muchas gracias.